Bueno, hoy nos hemos concentrado aquí, en este día de huelga de la Administración Pública, de los y las empleadas públicas del Gobierno de Navarra. Como veis, es una concentración multitudinaria. Vemos de esta manera que la huelga se está secundando. Todavía falta la columna de Osa Zumbidea, que está de camino y nos dicen que es muy numerosa también. Entonces, bueno, esto demuestra el cabreo generalizado que hay en todos los ámbitos del Gobierno de Navarra. Demuestra también que había ganas de movilizarse. Demostrar un pulso y unas ganas, un ánimo reivindicativo en las calles. Y consideramos que en el día de hoy, desde luego, desde primera hora, el feedback que estamos recibiendo es muy positivo y muy satisfactorio.